Toma Vale, grache Tío, me encanta ir de granjerito Grache mil Me encanta ir de granjerito Te queda muy bien ¿Eres granjero o busca esposa? No, ya lo he dicho antes No busco esposa Un golpe a la mano ¿Por qué no buscas esposa? Un golpe a la mano Porque ya tengo ¡Está esperándome en la casa la varieta! Que no se ofenda ningún Ningún granjero por el tono de voz Ninguno ofendidito